No me condenas, no tiene barrera No me condenas, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Tengo mi perdida, tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Tengo mi perdida, tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Tengo mi perdida, tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Tengo mi perdida, tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Tengo mi perdida, tu presencia en mi vida